Hola, ¿qué tal? Queridas amigas y amigos, ya se encuentra aquí en Anacamilpa, Sonido Pirata. El original, Sonido Pirata, ya listos para dar inicio a nuestro gran baile de Día de Muertos en el barrio de Obregón, en nuestro municipio de Anacamilpa. Los invitamos a un evento 100% familiar. Así es, mis amigos, antes que nada, gracias, presidente, por invitarnos a estar aquí conviviendo con su linda gente de esta comunidad de Anacamilpa. Una vez más, gracias y qué mejor en este 2 de noviembre. Así es que gracias y los invitamos, ya vinimos, queremos convivir con ustedes, toda esta linda gente que nos abre todas las puertas, Sonido Pirata, los personajes, ya estamos aquí para convivir con ustedes el día de hoy. Gracias, amigos, nos esperamos a este gran baile de Día de Muertos. No falten. ¿A qué nos esperamos? Acá, 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 acá. Así es que mis amigos, es el Fadenzi, comenzamos con Demete Vita, pero queremos en Anacamilpa, la disfrute, la baile que acose, oigo sonido pirata, y dice, viene, 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 viene para toda la bandera, cubian, meda, son, mitera. Vamos a bailarla, así lo bailamos, así lo bailamos, así lo bailamos en Anacamilpa. Bañá, 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 bañá. Vamos a bailarla. Ya llegamos, ya llegamos en Anacamilpa, ya está bailando el chaputín colorado. Chavondrina, chavondrina, eh, 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 dice la chavondrina, ya subió dos kilos la chavondrina, ya no le quedó el traje de la chavondrina. Para la familia de Guilán García, ya nos acompaña. Páñá, pa' acá, páñá, pa' acá, páñá, pa' acá. Arriba Anacamilpa. Vamos a bailarla. Viene, 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 viene para toda la bandera. Cubian, ven a su anivra, con el taca, 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 taca. ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? Y la gente de Anacamilpa. Vamos a bailarla. Vamos a empezar a bailar, señores. Queremos que se vea la alegría. Chepe con el mero, 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 cutia, mero, solidero Taca, 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 taca ¡Abra de Cholondrina! Ya bajan a los churritos con salsa Venga ese sabón Para allá Para acá Ya venga la Cholondrina Abre el chaputín colorado ¡Despeñala! La vena es la catecarpía Ya saben, anda el chaputín colorado ¡Eh, eh, eh! Ahí vienen las manitas de vuelo con mi Yocoyani Ya digo mi Yocoyani Las pequeñas Yocoyani Y toda su familia ¡Vamos a bailar más! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! Ya saben, no se ejecutimos, no vamos Y todos vamos de la ruta Pero no tijeras con el taca, 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 taca ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, ven las patas a la cucaracha Cholondrina! ¡No! ¡Vaya, pa' acá! 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 Ya está bailando la parca, ya está bailando la parca solidera Deme para allá, deme para acá, para allá, para allá, para allá Ya está bailando la parca, ya está bailando la parca Vamos a ver a la mi gente que queremos que se vea la alegría Queremos que se vea la alegría, que se vea el sabor La Naca Milpa Hoy en este día de muertos 2 de noviembre Usan una manchotera para todo el barrio de Lombregón Aquí a Joachito Se van a tener pirata No vas a mentir No, manita en el cuerpo No, es la chorotrina bueno Ya está bailando el Luis Miguel de los sonidos de Yocoyani Ya está bailando el Luis Miguel Hasta perdida Saboroso Ya llegamos Dos 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 Eh, eh, eh Ahí están mis amigos A ver, queremos que en Anaca Milpa se divierta el día de hoy Queremos que toda la gente se la pase bien en este día 12 de noviembre Toda esa linda gente que nos acompaña Toda esa linda gente que vino a divertirse el día de hoy Ahí está la chorotrina que ya viene a bailar con Pedro Juan y Abraham La chorotrina baila con todos Ahí está la mojita también Ahí está el Chaputín Colorado El Luis Miguel de los sonidos A ver Luis Miguel La porra te saluda el Chaputín Colorado Cuando se escuña una cumbia Y Anaca Milpa se emociona Queremos que se vea la alegría señores Todo el mundo arriba Eh, 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 eh Vamos a veranda Arriba Anaca Milpa Queremos que se vea la alegría señores Con su familia vamos a bailarla, ya está bailando la monjita, ya está bailando la monja ya está bailando la monja, ya está bailando la monja, ya está bailando la monja esto se veña para las veces, esto se veña para la Ch scolded ya está bailando en chupín con lo lobo Ya está bailando con la pequeña Nicol Duro cabecero, duro cabecero, duro cabecero Vamos a bailarla, anda de crinco Ahí viene el pasito de crinco y aza Mira el pasito de crinco y aza Anda de cueca, ahí va el paso de la cucaracha Mira tu baila, mira tu baila Mira tu baila, mira tu baila Se va a andar viendo ahí Vamos a bailarla La hueve para allá, la hueve para acá Para bailar Ya está bailando la parca Ya está bailando el pirata, bailarín Y toda la bandera, corriandera, famigera Con el pala para acá Mira la monjita, mira Vamos a bailar 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 Y ahí llegamos Ahí viene la huevita que te gusta Ahí viene la huevita que me gusta Ya está bailando la viuda negra Ya está bailando la viuda negra Ya está bailando la viuda negra Vamos a bailar Andale, chico Allá, pa'cá Allá, pa'cá Vamos a bailarla ¡Gracias! Así es que, un lugar más para que nos baile toda la gente que está con nosotros Hoy, en esta noche, en este programa ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar, señores, que se hagan la rueda Queremos que toda la gente se divierta el día de hoy En esta noche, en este programa Dándole la bienvenida a toda la gente que está con nosotros Ya nos acompaña la gente de Xionitos Yoconyani Esa canción no la pasó Yoconyani nos pasó el Cerebita Y qué bonita canción que les ha gustado a mucha gente Se llama Sentitud de Anamacidad Menos Son los ojos de miel ¿Cómo les gusta? ¿Les encanta? ¿Les fascina? ¡Gana Camilpa! ¡Vamos a bailarla! ¡Gracias! ¡Vamos a bailarla! ¡Vengan a ser mioconyani! ¡Vamos a montarles esa canción a dos voces! ¡Sonido Yoconyani, sonido pirata! Porque esa canción, él fue el que nos la pasó Y la verdad, la hicimos todo un éxito ¡Sonido Yoconyani, sonido pirata! ¡Exclusivándole, chavondrina! ¡Venganse miyoconyani! ¡Venganse pa' acá, papá! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a la gente de la Anamacamipa! ¡Vengan nomás! ¡Vengan! ¡Vengan, pa' acá! ¡Vengan! ¡Vengan! Yo estoy bailando la Xolotrina, yo estoy bailando la Xolotrina No, Xolotrina, ya te juro pa' compadre ese Xolotrina Eh, 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 eh La telepilla, soy Aniquí, déjale papá Llegamos al ataque a milva, con dos sonidos piratas Fantasí, sonidos piratas Eh, 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 eh ¡Brava, que papá! ¡Qué bonita canción, niño Bayani! ¡Qué bonito tema! El salón ¡Aquí, la tortuga Martínez! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito tema! Soluciones rocas ¡Ya está con nosotros! ¡Ya llegamos! Fantasí El salón Ya está bailando el champutín Vodka, la pabrica Ya estamos en la rueda con la Cholotrina Ya estamos en la rueda Ya estamos en la rueda con la Cholotrina Baila a la monjita Ya estamos en la monjita Para el baño Para allá Para acá Para allá Para acá Con la vigente de la lagaripa Qué bonita canción, qué bonito tema Vamos a bailarla Qué bonito tema, qué bonita canción Así nos bailamos Grabación Grabación Julián Ramírez Sonido y batalla Sonido y batalla Ya llegamos tres amigos A la canción de la Ya llegamos Ay, 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 ay ¡Ya llegamos! 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 ¡Ya! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! la famosa Chorromiquis. ¡Eh, eh, 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 eh! Y no, 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 no Ahi como viven, vamos a ver narro Tiene 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 para acabar De las buñanas De las burb fits Aquí la baila, aquí la cosa es la pista Ya nos salgo mañana, ya nos acompañan Saludos a la cara, a la canciller A la familia, a la tía, a la herida A la familia, a la familia, a la familia A la familia, a la familia, a la familia A la familia, a la familia, a los niños de la calle Ya llegan los niños de la calle Ya se me anguen en la familia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! Parcitos ayeres, vamos a hablar, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 7, 8. La noche para las traducciones, ¡Vamos a bailar! ¡Era el gusto! ¡Era el favor! ¡A la esa población! ¡Vamos a bailar! ¡Uno, vamos, uno! ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Avejamos el sonido! ¡Te gasta! ¡Muchas gracias! ¡Y gasta! ¡Gadima! ¡Y a todo! ¡Y a todo! ¡Daca, daca, daca, daca! ¡Daca, daca, 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 daca! ¡Ya se ha vuelto el cotorra! ¡Ya se ha vuelto el cotorra, otra, viejita! ¡Hola! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Ya llegamos! ¡A esta, viejita, que se ve la alegría! ¡Qué bien, déjame! ¡A noche, los ríos, niños! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a bailar, los ríos, mamá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! ¡Deme para acá! ¡Deme para acá! ¡A ver, mi niño, venía este, el paso del pingüinito! ¡Echo el paso del pingüinito, chabobrino! ¡El paso de ah! ¡A ver! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! Ya llegó Marich hoy Ya llegamos Aquí lo quedamos Para toda la gente que salga vosotros Ánimo mi gente que así lo bailamos Así lo bailamos esta noche Allá, acá, allá, acá Allá, acá Eh, eh, eh Mira nada macho, madrina Toda esa linda gente de Nanaca Milpa